Música Por lo que llevamos, comiendo a mi hogar Viendo cosas que pasan en esta ciudad Por lo que llevamos, comiendo a mi hogar Viendo cosas que pasan en esta ciudad Por lo que llevamos, comiendo a mi hogar Viendo cosas que pasan en esta ciudad Por lo que llevamos, comiendo a mi hogar Pero a través de alcohol y demás Eso es algo muy casual Pero todo el sexo hace mal No debes decidir Tu vida me echa a perder a quien No la tienes pa' toda esa piel Tu sensitas No quiero escucharme Tu sensitas ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Dónde tienes? ¿Lo que has subido a mí? ¿Dónde tienes? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? ¡Suscríbete al canal!